Este equipo brasileño ofensivo, pero no hay que cometer errores, ¿no? Ahí va con la pelota, la va llevando a Brasil. Engancha por la derecha, Sabio, piso en área, encaja al centro, rebota. Corta y domina bien, llevando la pelota a Uruguay. Lo ponen en el cuerpo y lo desplazan. Ahí ya va con la humanidad, buscando Ugarte. Lo tranca, rebotó, balón que se pierda afuera, es lateral para la Celeste. Es lateral para la Celeste, se clavó en la saga. Ugarte para dar una mano, para solidificar un sector del campo de juego que será de oportunidad. De ahí hay que salir con claridad y usar el cronómetro como una herramienta a favor y buscar esa pelota concreta. Quedó como hombre de punta arriba de Rascaeta. Apeló a tipos que van a estar pensados más en ejecución. Es lateral por punta izquierda para la Selección Celeste. Víctor, vinimos por lana y nos vamos alquilado, creo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, evidentemente se complicó el parto. Pero la expulsión no ayuda, evidentemente. Bueno, pateó al arco Brasil. Lo peor que nos puede pasar es que Brasil empiece a patear al arco. ¿Eh? Acá la remató Hendrik y la pelota la contuvo el arco. Lo escucho, Richi. Bueno, hay que aguantar ahora, no queda otra. No hay que ser más realista que el Rey. Hay que aguantar, hay que estar apostando a los penales. No entendí la variante de Darwin Núñez. Si había un jugador donde vos le podías tirar una pelota larga para por lo menos en un contragolpe poder lastimar a la defensa brasileña, era Darwin Núñez. Pero bueno, ojalá que el técnico tenga razón. Eh, yo comparto contigo, ¿eh? Comparto contigo. La pelota viene por la derecha. Va llevándose la selección brasileña al balón. Va quedándose con el útil. En la selección norteña perdió Brasil. Ganó Uruguay. Lleva la pelota. Enganchó. Dominó. Lo marcan ahora Maximiliano Araujo. Favo. Abajo. Le comen el tobillo. Y cada vez que lo toquen a un uruguayo va a ser un lamento boliviano, ¿no? Se tiran de pico en el área ahí. Y sí. Hay faltas. A la antigua, ¿eh? Y está bien. Y bueno, capaz que no da resultado. ¿Quién le dice? Ahí. Papá que no da resultado. Tantas veces no ha dado resultado. Ojalá no dice resultado. No, no, no. Que todavía metamos una pelota ahí. Eh, y por ahí capaz que hasta embocamos a Brasil. Bueno. Se fue Paquetá. Joao Gómez. Sí, se fue Paquetá. Y Rafael, ¿no? Fueron los tres que se habían ido. Bien. Joao Gómez, Paquetá y Rafael. No podemos sacar dos más para emparejar esto. La pelota viene en el centro. Vamos arriba, muchachos. La cabecilla rebotó. Queda cortito el balón. De cabeza la están poniendo por arriba otra vez. Corre y salta Jiménez. Jiménez va buscando el útil. Le pone el cuerpo ahora a Araujo Fao. Y le va a pegar Georgiana de Arrascaeta. Hay falta sobre el futbolista uruguayo. 40 minutos de juego. Se ata los botines de Arrascaeta. Y también la toma Valverde. Por ahí. Por ahí cantaba Garay. Por ahí está la cosa. Es una linda pelota, ¿eh? Es una linda pelota para Uruguay. La falta tonta de Pereira. Porque este partido lo que tiene es eso. Alguna falta tonta. Se viene el 22 a la cancha en Brasil. Y el 21. Gabriel Martinelli, el 22. Bien. Y el 21 por el 5. Gabriel Martinelli, el 22. Y el 21 es Evanilson. Evanilson. Edenilson, Edenilson. Bien. Edenilson. Si usted dice... Los 5 cambios de Brasil. No, yo veo poco, yo. Y yo veo menos usted. Puede haber entrado Rivelino. Y Martileni está muerto. Martileni lo hace por usted. Martínez. Tiro libre. No sé por quién entró. Será por un hombre de punta. Es tiro libre. Martínez no sé por quién entró. Tras la pelota Valverde. Tras la pelota George Anderrajaeta. 41 minutos. Toma carrera Valverde. Se lo dejan a él. Dale pájaro. Pierna derecha. Tiro al arco. Reboto. ¡Ay, córner! ¡Ay, córner! Para Uruguay. Estiro de esquina para la Celeste. Busca por arriba. Planet Travel lo lleva de vacaciones a donde usted quiera. Pasajes aéreos. Dos paquetes turísticos especiales. Planet Travel. Río Negro 1320 Montevideo. Comunicate con Wilson Rodríguez. 099-161-990. Wilson. Rodríguez. Arroba. Punto. O.I. Pelota quieta. Tiro libre para Uruguay. Lo va a hacer George Anderrajaeta. Se van los corpulentos al área para buscar con la vieja receta. Cuando el fútbol no sale es con esta receta. Centro. Viene buscando. Pasó de largo. Intenta el cabezazo. Paró Valverde. Giró. Busca el perfil. La pide George Anderrajaeta. La quiere tirar cruzada. Rebotó. Perdió la pelota Valverde. Es bien marcado y cortado por Cáceres. Ahí la va dejando también Jiménez. Lo pone en el freezer. 43 minutos. Estiro libre para Brasil. Igualmente el error de Valverde. Tenía para descargar tranquilamente por los costados. Quiso hacer una maniobra. Acá se pierde la pelota. Hizo que se generara una falta. En los brasileros. Ahora hay otro en el piso allí. Creo que ni pelota le va a dar al argentino. En este caso. Aunque claro. Como está el tema del VAR. Uno nunca sabe. Porque te llaman del más allá. Dijera usted. Bueno, le digo. Se fue Guimarães. Y Rodrigo. Y se había ido Rodrigo, ¿no? Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Si usted dice. Rodrigo y Guimarães. Y vino Martinelli a la cancha. A esta altura ya no me importa. Servicio con respeto a dignidad. Pelota que va por la izquierda. Va a Brasil. Ojo. Lo tranca. Pierna firme. Ginegüero. Cayó. Tranca. Corta y despeja. Con un bombazo. Va a brugarte. Quedó Rabona la pelota. Se queda con el balón otra vez Brasil. Utiliza el tiempo Brasil y el ancho. Está cómodo, ¿eh? Se siente potente. Con 10 Uruguay. Haciendo desgaste físico. Se cae. Ugarte los peches y los tira. Y este muchacho que ingresó el 19. Ay, mamá. Este muchacho del 19 entró con toda la maña. Al igual que Hendrik, ¿no? Tiene toda la maña. Y bueno. ¿Qué vas a hacer, Víctor? Está bien. ¿Cómo estás? Él está bien. Se lo llevo. Convengamos que lo tiró. Lo desparramó. Bueno, pero si puedo poner el cuerpo flojo y te caes. Y ellos son muy fáciles de tirarse. Claro. Pero mejor. Si hubiera quedado ahí un rato. Los músculos flojos. Que déjese nomás. Tiro libre que va a hacer Uruguay en campo propio. Saca las pelotas del fondo. Partido que está cayendo en su momento dramático. Momento en donde no hay posibilidad de hacer absolutamente nada más que sufrir ante los errores. Pelota que va bajando Alisson. 0 a 0 Uruguay Brasil. Brasil extremadamente intenso y parejo. Lleno de mania. Con errores de ambas instituciones en la jornada de hoy. Con hierros funcionales. Porque la ansiedad les ganó. Y les faltó precisión. Se le va la pelota a Martinelli por el costado izquierdo. El lateral que va a hacer Uruguay. Este Brasil, mera. Créamelo que es un desastre. Si nos gana este Brasil. Bueno, ahora ya está. Tenemos uno menos. No podemos tampoco. Estamos dando ventaja. 5 minutos, eh. Es de lo peorcito que he visto, eh. Mucho tiempo hace que no vea un Brasil como este. Uruguay hoy no jugó bien. No jugó bien. Y ahora le estamos dando la pelota hasta los óvulas ellos. Ahí viene Roget. Se queda con ella. 5 minutos. Hasta los 50 vamos, eh. Roget con la pelota. Está linda para meter un bizcochazo, eh. No la levanta ni Tarzán, eh. Eh. Qué lindo que está. También te la pueden poner a vos, eh. Está bravo esto. Qué 5 minutos formidables vamos a tener. Es para guardarlo, eh. Pelota que se va quedando ahora y dominando a Roget. Bombazo largo. 45 con 26. La pelota que viene por arriba. Le pone el cuerpo y lo desplaza a Guillerme. De forma casi insostenible. Qué so fácil. Al futbolista Valverde. Era falta y no da bola. Sale con el fondo Marquinhos. Abre por punta derecha para Danilo. Danilo con la pelota abajo para Militao. Allí va a ser la pelota de la selección brasileña. 45 con 44. 45 con 44. En el Alcine. En el estadio donde estábamos. Ahora dice el estadio donde estábamos de Las Vegas. Buscando a ver si le podemos pellizcar los cachetes a estos muchachos. Pisó y saca bien la pelota. Ahora Araujo. Lo manotean. Tocan de primera. Le cobró la falta. Es una cosa. Está argentino. No lo quiero ver vereneando puntaleta. Ah, pero mejor igual. ¿Para qué quería? ¿Para qué quería la pelota? Había tocado bien. Dejese de nuevo. Tiro libre para Uruguay. Ahí están sus amistades. Tiro libre para Uruguay. Al grito de Soy Celeste. Viene para Georgian. Le pone el cuerpo. Cayó al borde del área. Le ganó a Puro Humanidad. Se para el estadio. 46-23. Estamos 0-0 Uruguay-Brasil. Si esto persiste así es definición de tiro penal. Pelota que va jugando Marquinhos. Abajo para Militao. Militao para Marquinhos. Marquinhos que la pelota ahora nuevamente. Y va parando y llevándose el balón. Con un hombre de más Brasil. Ahí anticipa y quiere buscar la marca Bentancur. Se arrima también el futbolista Georgian de Rascaeta. Juegan la pelota por punta izquierda ahora para Marquinhos. Marquinhos que abre para Guilherme. Guilherme que toca la pelota para el número 22. Recién ingresado a la cancha. Tira largo el bombazo. Saca el pelotazo. Allá va buscando la pelota bien Martinelli. Allá va el balón en la mitad de la cancha. Para Marquinhos. Minuto 47. Le restan tres. Barón que viene para Danilo. Quiere salir a cortar la pelota bien Araujo. El bombazo largo. Generoso Araujo. Corre tras la pelota. Viene un buen invento este Botija. Lo trajeron y juegan cualquier sector. Generoso en su desplazamiento. Uruguay con línea de 38 en el fondo para evitar cualquier riesgo. El pelotazo es vertical. Busca por arriba. La baja en el área. Pasó de derecha a izquierda. Cansado Uruguay. Le pegan con la uña hacia adelante. Allá va corriendo Araujo. Quédase con la pelota de la celeste. Tocan larga. Viene a buscarla Araujo. Se le tiran hacia adelante. Con los pies largos. No cobra nada el árbitro. El amigo de Víctor Hugo. Ahí va buscando la pelota. Anticipa y roba en dos tiempos Pereira. Pereira con el balón. Moveré la pandereta que se escucha el ruido de la larga. Allá van tirando por el costado para Danilo. Danilo con la pelota. Lleva a Brasil. 48 minutos de juego. Hasta los 50 vamos. Engancha a Sabio. Es un tipo que sabe con la pelota a Sabio. Lleva a la pelota a Sabio. Amágase a un lado y hacia otro. Toca por el costado largo. Busca ahora para Martinelli. Centro. Rebotó. Y el balón se pierde afuera. Lateral para Brasil. San Elizate. Con la compra de tu Sanela tenés seis meses de asistencia o auxilio gratuito. Consultar las bases y condiciones en Nievas Automóviles. Nos ocupamos de la forma en que te mueves. Pelota que viene buscando ahora Marquinhos. Mete en el centro largo. Busca por arriba Brasil. Quedó para que la baje Hendrik. La mete en la cucharea. Peligro. Viene el balón largo. Pica y se corre por el lateral. Le ponen el cuerpo y la humanidad. Pelota afuera. Y le pega un bombazo de calentura. Y la tira contra la estática. De bronca. Y de calentura. Me parece el pajarito. Que sabe que el partido no es el que vinimos a buscar. Está sentido en el costado izquierdo. Libera. La mitad de los jugadores fundidos. Y es pelota en pie para Uruguay. Minuto 48. 52 segundos. Víctor. Y bueno, es esperar que pasa nada más. Ante la inoperancia brasilera. La fuerza uruguaya. El temperamento. El orden defensivo tratando de aguantar. La vieja receta. Que aparece cuando tiene que aparecer. Y Brasil. Como es un brasile espantoso. No encuentra, obviamente, esa vía para encontrar el gol. No tiene muchas ideas el equipo brasileño. Va por arriba Bentancur. Saca la pelota con la uña. La selección brasileña. Y falta de Bentancur. Le cobra el árbitro. Tiro libre para Brasil. 49-31. Es esto y no hay más nada. Puede ser que algún estire más de adicional. En la medida que Brasil tenga la pelota. Donde cruce la mitad de la cancha. Hacia el ataque de Uruguay. Este muchacho lo termina. Ahí tiene mi amigo. Lo terminó faltando 15 segundos. Es malo para arriba, para abajo y para el costado. Señores, vamos a penales, Víctor. Señor, vamos a los tiros penales que para mí no es a suerte y verdad. Vamos a los penales que para mí en el fútbol del alto profesionalismo de hoy es para tipos con temple, para tipos con enduranza, para goleros que hayan trabajado y sean estudiosos y sobre todo para tener el valor y la performan para esta instancia que es definitoria. Totalmente de acuerdo. Bueno, del partido qué decir. Uruguay jugó mal. No alcanza a contener la propuesta. Hoy a Uruguay le cerraron los caminos inteligentemente Brasil con un dispositivo defensivo casi que fue inexpulnable. Uruguay generó una sola chance de gol en un centro de Nande de 35 metros y una pelota que fue a buscar Núñez donde cabecea, no cabecea. En realidad salta antes y la pelota le da en el hombro. En definitiva, no alcanza con la propuesta a veces. Hoy Brasil, que es poca cosa, pero que dentro de sus limitantes y sabiendo de sus limitantes se paró bien en defensa, trabajó la zona defensiva en forma correcta, trató de, digamos, robarle la pelota a Uruguay o ocuparle los espacios, no dejarlo a Uruguay, manejar el balón con la soltura que lo habían dejado otros rivales y entonces con esa receta lo maniató. Y después trató de jugar de contra. En el segundo tiempo había empezado mejor Uruguay, Brasil después fue emparejando y después vino la roja para Nande. Un partido parejo, donde no anduvo el equipo celeste con la precisión que necesitaba, no anduvo Pelistri, no anduvo Araujo, no anduvo, por ende, Núñez que fue el único de arriba, ¿no? Que generó alguna cosa. De la Cruz, buenas y malas. Y bueno, Uruguay no tuvo precisión de media cancha hacia adelante. Después aguantó el partido como pudo a la vieja usanza. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. En definitiva, Bielsa sacó el único delantero para poner todos volantes y todos defensas. Estuvo bien, pero la cátedra, quiero saber qué dice. No sé si, lo tengo a Richi. Quedó claro que no era un partido para jugar y cobrar. Quedó claro, los que manejaban que esto era una cuestión de trámite, por lo menos le faltaron el respeto a la historia riquísima del fútbol brasileño. No era un partido para jugar y cobrar. Era un partido duro, de los más duros que podía tener Uruguay con esta nueva versión futbolística en un torneo continental. Las potencias en Sudamérica son Brasil, Argentina y Uruguay. Y si vos jugás contra una de las potencias, es un partido duro. Es un partido recontra abierto y parejo y con resultado de incertidumbre. Y eso fue lo que se vivió durante 75 minutos. Porque luego de la expulsión de Nández, volvió el Uruguay de antes. El que no había ningún tipo de duda que tenía que hacer el técnico en los últimos 15 minutos. Aguantar el partido. Yo la única discrepancia que tengo, obviamente a la distancia, es el cambio por Darwin Núñez. Él apostó a meter volante para tener la pelota, para bajarle el ritmo al partido, para que el tiempo pase rápidamente. Sacrificó lo que él siempre aspira, jugar en campo rival. Las condiciones no estaban para eso. Había que aguantar el partido. Renunciamos al contragolpe. Se llegó al final. Ahora, ojalá que la definición de los tiros penales, como tantas veces nos dio cachetazos, nos dio una alegría y Uruguay esté en la semifinal de la Copa América. No era un partido para jugar y cobrar. Jugábamos nada más ni nada menos que contra Brasil, que es pentacampeón del mundo. No alcanza con ir al frente. No alcanza con el Yogo Bonito. Hoy no alcanzó. Hoy no alcanzó porque no se pudo desplegar. Y Brasil jugó todo el partido cuidando lo defensivo y tratando de contragolpear. Porque este Brasil sabe de sus limitantes. Y creo que ahí estuvo la... Se invirtieron los papeles. Y Brasil no lo gana por sus propias limitaciones. Si algo quedó demostrado en el final, mi querido Gustavo, es que este Brasil es limitado. Tuvo 15 minutos donde prácticamente tiró una sola vez al arco con un hombre de más. Un Brasil así. ¿Y qué quiere que le diga? Yo no lo he visto nunca. Pero indudablemente el partido fue más parejo de lo que uno pensaba. Creo que fue táctico por excelencia. Y bueno, y ahora habrá que ver. Ahora habrá que ver. Yo no confío en los penales. Pero bueno, por los antecedentes. Pero alguna vez metimos algún bizcochazo. Sí, claro. Así que ¿por qué no puede ser en el día de hoy? Esperemos a ver qué pasa. Bueno, señores, se vienen los penales. Richi, quédese a mano por ahí. Se vienen los penales. Una instancia que hace rato no es a suerte y verdad ni es mentira. Ahí se relajan algunos jugadores para destemplarse. Se mete un poco el gaucho. Se mide en el aceite como en el barrio, ¿no? Bueno, que mirá, que me decís. Mirá que yo te conozco. Después te voy a buscar. Después nadie va a buscar a nadie, por suerte y gracias a Dios, ¿no? Porque el fútbol de aquella época, de que yo te voy a buscar. Esto es como usted cuando tiene dos perros, vio. Y le pone un tejido en el medio. Los perros se pelean. Pero después, cuando se encuentra, se huele en el culo. Así que no hay que darle mucha bola a esto. Señores, penales. Penales en la definición de Uruguay-Brasil. Partido aniejo en la historia, si los hay. Y que tendrá desde los 11 pasos la gran chance. Valverde con la primera oportunidad para la selección uruguaya. Ahí desde los 11 pasos, Terra. Todos los insumos para instalación sanitaria de Sogarra Construcción. Ahí están en Sanitario Madrado, Ventura Alegre 934. WhatsApp 095-154-154. En esta Copa América, la picada la pone pizzería Cita Rosa. Pisa, medallones de merluza, variedad de empapas, rabas, croquetas y mucho más. Pedilas por WhatsApp 095-380-343. Pizzería Cita Rosa. Le va a pegar a la pelota el futbolista Valverde. En la 104.5, voces de Maldonado. Estamos en el arco Allison. Pierna derecha de Valverde. Ahí toma Carrera. Pita el argentino. Se arrima Valverde. Va a tirar. Tirol. De Uruguay. Valverde. Rematado como se tienen que rematar. Primero fuerte. Y después a la punta. Se tiró bien el arquero, ¿eh? Pero fue tan bueno el remate que fue imposible para Allison atajar. Importantísimo el primer penal en una definición de cinco. Fundamental arrancar con buen pie. Gran remate de Valverde. Ahora vamos con Roset. Militao le va a pegar a la pelota. Cuando la pelota pega en el cachete de la red. Me dijo un viejo golero que es difícil. Uno para usted, Terra. Super Económico regala en su mes aniversario 20.000 pesos en efectivo por semana. Super Económico en la esquina amarilla calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. Militao tras la pelota número 3. Pierna diestra del choteador. Atento y bien plantado Roset. Levanta las manos al viento. Señala al cielo. Toma Carrera Militao. Le va a pegar a la pelota. Pierna derecha. Varios pasos de carrera. Se acerca Militao. Va a tirar. Tiró. ¡Royet! 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 Se queda con el grito de gola de Brasil de Militao. ¡Royet! ¡Gigante, Royet! Muy bien. Bueno. Empezó bien la cosa. Vamos a ver. Se tiró bien Royet. A la izquierda Militao que falla. Este penal es fundamental. Hay que asegurar la diferencia. Psicológicamente es clave para empezar ganando. Acá se verá. ¡Ay! Ya te tengo, Richi. Ahí le va a pegar. ¡Ven tan cura la pelota! ¡Ven tan cura la pelota! ¡Ven tan cura la pelota! Este es bueno. Dio dos pasos de carrera. ¡Ven tan cura tiro al arco! ¡Gol! De Uruguay, ¡Ven tan cura! Te escucho, Richi. Víctor Hugo. Bueno. Y le pegó notable. ¿Qué quiere que le diga? Hasta ahora, los remates bien rematados. Los penales bien rematados son gol siempre. Y los dos de Uruguay fueron muy buenos. Esperemos a ver qué pasa con este otro. Se había que tener a Gustavo, ¿eh? Le va a pegar al 19. ¿Quién es? El pescado en la quiniela. Pero en la cancha, ¿quién es? Ah, el que ingresó hoy. Es Pereira. Le va a pegar Pereira a la pelota. Atento, Rollet. Tomó carrera a Pereira. Atento, Rollet. Se ve que lo juna. Lo tiene visto del barrio. Alguna vez tomó algo con él. Pereira. Tomó carrera. Ahí viene a pegarle a la pelota. Va a tirar. Tiró. Gol. Gol. Bien tirado. Cruzado. Bien tirado. Cruzado. Gol. Ay, gol de Brasil. Maldorado es un destino seguro. La mayor obra pública fue el centro de videovigilancia. Más de 24 millones de dólares invertidos en 1.500 cámaras ubicadas en todo el departamento. Porque un destino seguro para nuestra gente y el turista es clave para seguir siendo tu destino. Intendencia de Maldorado. Construyendo futuro. George Anderrascaeta tras la pelota, señoras y señores, ¿eh? Lo conocí por el peinado. George Anderrascaeta. Yo por el peinado. No creo que sea valera. El brasilero le pegó como le pega a los brasileros, ¿no? George Anderrascaeta, ¿eh? Toma carrera el Georgian. En el arco el golero inmenso de Allison. Pierna derecha. ¡Tiro! De Uruguay el Georgian. El tercero. El que dicen que es difícil. Cuesta llegar al tercero. Yo ya ni me acuerdo. El tercero es difícil. Yo ni el segundo. Pero acá, vuelvo a decir lo mismo. Penal bien rematado de gol. Terra. Agustín Benítez, servicio oficial de Citroën. El 18 le va a pegar Douglas. Douglas, ¿eh? Douglas le va a pegar la pelota. En el arco está Roger. Que lindo meter esta mano, Sergio. Te llamo por el nombre, por la confianza que tenemos hace tiempo, ¿no? Sergio, metele una mano a este. Le va a pegar la pelota al 18, Douglas. Tomó carrera y frontal al arco, ¿eh? Ay, mamá. Tomó carrera como para romperlo al golero, ¿eh? Ojo, esto es fuerte y firme, ¿eh? Tomó carrera Douglas. Atento, Rolleta. Giró hacia el costado izquierdo Douglas. Tomó carrera, va a pegar, tiró al arco. ¡Palo! ¡Palo! ¡Ay, palo! ¡Ay, palo! Palo bonito y palo E. Víctor, lo tenemos ahí. Bueno. ¡Ay, esta te pido, eh! Al palo, la suerte esta vez con nosotros. Va el capitán. Va Jiménez. ¿Quién es el que le pega? Jiménez, ¿no? Va Jiménez. A ver qué pasa. Sí, va Jiménez, ¿eh? Va Jiménez, ¿eh? Va Jiménez. Le va a pegar el número 2 Jiménez, ¿eh? Ay, le va a medir a la frente. Tomó carrera Jiménez. Señoras y señores, dos penales. Arriba estamos y entra esta, ¿eh? Vamos arriba Jiménez. Pierna derecha. Tomó carrera. ¡Tiró Alisson! ¡Alisson! ¡Alisson! Tapa la pelota de Jiménez. Lo tiró apenas cejado el cuerpo del golero. Bueno. Bueno, ¿eh? Qué necesidad. Señores, a sufrir un poco más. Atajó Alisson. Atajó Alisson. Bueno, Uruguay está adelante haciendo uno. O atajando este, vaya uno a saber. Es 3 a 1, ¿no? Sí, está. Cuatro penales tirados por Uruguay. Uno errado. Tres de Brasil. Dos errado. Cierra este y se termina. ¿Quién le pega la pelota? ¿Quién le pega la pelota? El 22. El 22. El 22, el loco. A ver cómo andás de temple, papá. Tomó carrera. Le va a pegar al arco. Gol, 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 gol. Bueno, golazo. Fuertísimo. Bueno. Vamos por el nuestro ahora, ¿eh? En Barracas 5 Esquinas está todo lo que te imaginas. Todo para la construcción y un lugar. Visita nuestra tienda online. En Barracas 5 Esquinas.com.uy Bueno, a ver qué le pega la pelota en Uruguay ahora. Usted lo pipea de ahí, a ver qué dice el monitor. Cinco. El cinco, Ugarte. Ugarte. Bueno. Es este, Víctor. Si lo hacemos, ganamos. Señoras y señores, sí es este, ¿eh? Vamos, Ugarte. Vamos. Dale, Manuela. Ahí va Uruguay por la clasificación frente a Brasil. Toma carrera Ugarte. Giro el cuerpo, va a tirar. ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay, Ugarte! En la definición de tiros penales. Cuando todo se complicó. Cuando el fútbol que vinimos a buscar no estaba. Cuando Brasil tenía un hombre de más. Cuando los errores se repetían. Cuando costaba un huevo y la mitad del otro. Desde los tiros penales. Otra vez Uruguay. Otra vez Uruguay frente a Brasil. Otra vez Uruguay en una Copa América. Otra vez Uruguay. Con aquello que hay que tener y poner cuando el recurso futbolístico en esta Uruguay. Con el gol de Ugarte sigue hasta las semifinales de la Copa. Víctor, hasta el último día. Hasta el último trago Uruguay. ¡Sí, señor! ¡Nos quedamos, mera! ¡Lo pateó el 5! ¡El 5! ¡No puedo! El cocinero, el 5. Montevideo. El 5, el cocinero. ¡Ritchi! ¡Jugarte el gol! Notable, notable Uruguay. Con los huevos en la garganta. Como corresponde para este tipo de partido. Uruguay entre los cuatro mejores de la Copa América. Hemos sacado a la selección brasileña. A otra de las grandes candidatas en este tipo de torneo. Uruguay aguantando en los últimos 15 minutos con uno de menos. Uruguay teniendo una definición de penales casi perfecta. ¿Quién lo iba a decir cuando Uruguay sufre habitualmente en este tipo de definiciones? Son esporádicas las que ganamos. Me acuerdo del pasaje a la semifinal de la Copa del Mundo del 2010 con la picada de Abreu ante Gana. Ahora Ugarte. Un baluarte realmente del partido de la mitad de la cancha le da la definición a Uruguay. Estamos en la semifinal de la Copa del Mundo. Ahora viene Colombia. Otro partido duro. Otro partido bravo. Pero Uruguay está en las semifinales. Muy bien rematados todos los penales de Uruguay. Porque hasta el de Jiménez fue una gran atajada de Allison. Pero me quedé con lo del 5. Porque es un número que en el fútbol uruguayo podrán pasar todos. Pero el 5 es el 5. Y cuando el 5 define, por favor, Ugarte lo pudrió. Era el penal más difícil de patear. Uruguay clasifica en un partido complejo. Donde no salió el fútbol bonito y donde hubo que apelar a lo de siempre. Porque lo de siempre vale. Porque lo de siempre hiciste. Y porque lo de siempre no lo podemos dejar. Porque cuando la cosa viene complicada. Cuando el parto viene de nalga. Cuando la pelota viene cagada. Hay que agarrarla de antes. Y apareció la de antes. Aguantamos como pudimos. Y terminamos ganando esta etapa. En este bisagra que es la tan difícil de siempre. Segunda fase de la Copa América. Ahora será nuestro Lope. Por lo menos como dijo Mera. Nos quedamos hasta el final. Vendrá Colombia. Y Colombia no es Brasil. En todos los sentidos de la palabra. Señoras y señores. Voy despidiendo mi trabajo. De lo que ha sido esta victoria emblemática para Uruguay. En la ciudad de los grandes espectáculos. En la ciudad que no duerme. En un estadio climatizado. En condiciones superlativas para el fútbol. A nivel profesional. En un encuentro que todos creíamos que éramos más. Y que Brasil era menos. La historia nos demuestra que estos partidos. Después que pita al árbitro. Tienen tantas particularidades y variantes para tomar en cuenta. Que a veces la emoción no se lleva a no precisar con total claridad. Hoy Uruguay ganó. Lo pudo haber perdido. Lo pudo haber ganado en cancha. Con el cabezazo que con la oreja termina siendo Darwin Núñez. Todo pudo haber pasado pero no pasó. La verdad clara es que hoy, ahora y acá Uruguay sigue en la Copa América. Estamos en semifinales.